hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de matchbox este es un 1976 volkswagen golf ahí está mk1 es el 33 de 100 y viene marcado con lo que es el logo de policía este es un casi en 2020 y vean es una golf vean qué bonito casting vean la foto vean el casting y pues vamos a liberarlo estas cuando yo estaba adolescente las golf eran cuando eras joven cuando yo estaba joven tener una golf era lo máximo señores en méxico en la ciudad de méxico era lo máximo y van aquí la tengo viene completamente el color blanco con las puertas en color verde viene con el logo de policía viene con unos rines cromados vean ahí se ve toda la tampografía completa y el relieve vean el tapón de gasolina no sé si se acuerdan pero realmente si es el tapón de gasolina de ese tipo de de golf de esos años está está muy bonito me da muchos recuerdos esto y viene con los dos espejos laterales viene con los espejos viene con los cristales un poco entintados vean viene con unas líneas en color negro muy bonito vean también ahí viene todo el relieve de las puertas y de la manija para abrir la puerta vean ahí se ven los interiores en color negro el volante ahí se ve la consola de mando la base como les decía es en color negro vean un poco de relieve en la parte de abajo la parte trasera vean viene con él nos regalan aquí el limpiador trasero muy padre las lo que son las calaveras en la parte trasera el porta placas viene la chapa para abrir la puerta muy bonito me da muchos recuerdos está está este está golf en la parte de enfrente ahí viene el logotipo de volkswagen gt y ahí viene los faros estamos muy bonito la verdad que me da muchos buenos recuerdos viene con los dos limpiadores y vean lo que es la parte de enfrente el cofre muy bonito es muy bonito muy bien diseñado viene con un quemacoco cerrado en esta ocasión muy bonito la verdad que está increíble está golf y bueno aquí se las dejo señores cuídense mucho nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bye y un saludo un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.